¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MyCrack y estamos con un vídeo muy rápido y sencillito en el cual os voy a explicar Cómo poner en vuestro WhatsApp emojis personalizados como estos de MyCrack Que yo creo que os va a hacer mucha ilusión, sobre todo a los que seáis muy fans del canal Y a los que no, pues bueno, también vais a saber cómo poner pegatinas personalizadas Pues yo que sé, pues si hacéis una foto a vuestra caca y se la queréis mandar a un amigo Pues venga, vamos con el videotutorial Sí, son las 2 y media de la mañana, pero es que no quería que nadie me mandara mensajes de WhatsApp mientras hago el tutorial Y sí, es tan sencillo como descargar un par de cosas y darle a un botón Pero bueno, alguien tenía que explicarlo, ¿no? Me voy a meter aquí en una conversación pues de esta random que suelo tener con flash Como podéis ver, pues es una conversación completamente normal A nuestro modo, sí, no es lo más normal tampoco Pero lo que está claro es que aquí falta algo Y no son los chistes malos, no, como este de mi cara cuando me ha ido me ocupa Lo que faltan aquí son stickers de verdad Que sean realmente graciosos, no como estas tazas que no sirven ni para un cagarro y que solo le gustan a Trollino Pero bueno, eso tiene fácil solución porque ahora mismo vas a descargar mi pack de stickers Así que lo primero que vas a hacer es ir a la tienda de aplicaciones Y descargarnos una aplicación que se llama stickers personales para WhatsApp Os dejaré un link a esta aplicación en la descripción del vídeo para que no tengáis ni que buscarla Y bueno, si en vez de Android utilizas iOS, si tienes un iPhone o un iPad No te preocupes que si buscas por la App Store seguro que encuentras una aplicación que hace lo mismo De hecho, si alguno tiene un iPhone y sabe como hacerlo, por favor que lo ponga por los comentarios Y fijo el comentario para que todos los que tengan un iPhone puedan hacerlo también Pero bueno, como yo tengo un teléfono con Android, voy a utilizar esta aplicación Así que la instalo y al abrirla podéis ver que tiene una interfaz muy sencilla que sirve para crear paquetes de stickers Pero no os preocupéis porque vosotros no tenéis que crear nada De eso ya se ha encargado Chivimon Que desde aquí te mando un saludo enorme Y muchas gracias por hacer este gran pack Es un pack que más o menos reúne casi todos los emojis que utilizo yo en mis vídeos Creados por Prinky Creations y Paint Coffee Que desde aquí os mando un saludo muy fuerte también a vosotras Y bueno, para descargar e instalar este pack de pegatinas es muy fácil Simplemente vais a tener que ir a los links que hay en la descripción del vídeo Y darles clic para iniciar la descarga del paquete de pegatinas Yo os digo que es muy sencillo, vale Solo tenéis que ser pacientes y esperar a que se termine de descargar Y cuando se termine va a abrirse automáticamente el paquete de pegatinas En la aplicación que acabamos de instalar, vale Ahí lo veis, le damos a añadir y ya está Ahora mismo si vamos a WhatsApp ya vamos a tener disponible este paquete de pegatinas Por cierto, si en algún momento os cansáis del paquete de pegatinas O bien queréis editarlo para añadirle más Es muy fácil, simplemente pulsáis sobre él, le dais al lapicito Y podéis añadir imágenes que tengáis vosotros en vuestro móvil Y hecho esto, ahora sí que sí Nos vamos para el WhatsApp y vamos a darle una respuesta bien original a Flex Vamos a buscar un emoji que se esté riendo mucho Bueno, como podéis ver aquí tengo yo mis dos paquetes que he descargado Este sería uno y este sería el otro Y nada, aquí tengo por ejemplo unas caras de risa que son más expresivas que las tazas de café absurdas Y bueno, ya que estoy voy a aprovechar también para responder aquí a John que me dice ¿Qué es esto? Que le encanta la leche con fresas ¿Qué leches dice? A ver, vamos a buscar un emoji que está así como Este como, ¿qué dices? Ok, ok, vale, vale, vale Ah, y por cierto Bueno, yo he descargado dos paquetes de pegatinas míos Pero en la descripción del vídeo tenéis también un tercer pack que tienen las pegatinas de Trollino, ¿vale? Que las suelo usar mucho en mis vídeos y que creo que también están muy chulas Y bueno, ya lo vamos dejando por aquí chicos Espera, a ver qué me dice Raptor Me debe 72 dólares Vale, a ver, esto lo hice porque se ha comprado Un código para Playstation 4 de 50 dólares y no le ha servido De hecho chicos es el código que está ahí arriba El que primero lo canjee se lo queda, es para Estados Unidos Pues bueno, ahora sí que sí chicos Espero que os haya gustado muchísimo el pack de pegatinas Que de verdad que me hace muchísima ilusión que podáis utilizarlo Igual que me hace ilusión que leáis el libro Que veáis mis vídeos Que llevéis mis camisetas, mi mochila y tal Y bueno, aprovechar esta oportunidad que en este caso es algo que es gratuito Y eso, que si os mola lo tenéis ahí al alcance de la mano Para usarlo cuando queráis Así que bueno, si os ha gustado el vídeo Y queréis que os traiga de vez en cuando alguna cosilla de estas Es interesante sobre el canal y tal Pues no dudéis en apoyar el vídeo con un buen me gusta Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, adiós